¿Qué tal mi gente de Retroactual? Yo soy Aipi. Yo soy Gazoo. Y hoy el mundo explotó en canto. Hoy nuestras mentes volaron con WandaVision. El mejor capítulo hasta ahora. Y seguimos diciendo lo mismo todas las semanas. Ha seguido subiendo y subiendo y subiendo. Pero hoy, mano, hoy, wow. Mano, yo no vamos a... porque este video va a ser un poco largo posiblemente con todo lo que hay que hablar. Hemos estado todo el día hablando de las teorías. Nos hemos tenido que callar porque, mira, vamos a parar a grabar. Vamos a parar a grabar para desahogarnos aquí y decir lo que tenemos que decir. Quiero empezar con que esta vez este episodio se sintió un poco más fuerte. Anteriormente, el anterior tenía como que un toque fuerte, pero este se siente bien fuerte desde que empieza, a la mitad y cuando se va a acabar. ¿Tú cómo lo sentiste? Mira, el tono como tal del episodio. A mí me encantó porque el episodio se basa en la mente de Vision y Wanda chocando. O sea, están todo el episodio chocando, chocando. Vision está dándose cuenta de cosas y Wanda haciéndose la loca. Ahí viene una pregunta que yo también la tengo, pero también tengo como que la respuesta, pero también tengo como la pregunta como todo el mundo. Sabemos que Wanda está controlando a Vision porque sabemos que Vision está dándose cuenta de muchas cosas. Sabemos que Vision puede hasta una escena cuando tocó al compañero de trabajo, que como que cayó en conciencia. Pero bueno. No, eso es para ahorita, pero quiero dar un ejemplo. O sea, de que pues ya Vision sabe que algo pasa. Sí, no hay desde el episodio pasado. Él se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta que algo está pasando, que no es normal. Ahí viene mi pregunta, que todavía no se sabe. O esto es obra de Wanda. O aquí hay otra cosa que no conocemos todavía. Por visto. O sea, porque de Mephisto voy ahora, que ya mismo hablamos de eso. Pero que tú sientes ya como que esto del sitcom tal vez no va a continuar en este próximo capítulo. Se siente así ya. Como que esto tal vez sea el final, porque ya como que Vision no quiere seguir con lo mismo. Wanda tal vez está cansada también de tenerlo controlado y aguantado. O sea, como que yo siento ya que este próximo episodio no va a ser así. Mira, yo pienso que el próximo, el episodio 6, va a haber cantos de sitcom. Pero no tanto. ¿Por qué? Porque estamos en los 80 en este episodio. Vamos para los 90 en el próximo. Que en los 90 estaba todavía ese concepto. Pero si estoy de acuerdo en que esto del sitcom ya está atrás. Ya la ilusión está rota. Vision se ha dado cuenta de muchas cosas. Estamos viendo también a Monica Rambeau, el oficial del FBI. Me gusta mucho más ella en este episodio, fíjate. Sí, sí. Ella está colaborando mucho con Woo, también con Lewis. Y están como que tratando de buscar qué es la raíz que está pasando. Y ella es el futuro, porque ella, los que no saben en los cómics, se convierte en una superhéroe. Y ya es oficial que va a salir en Captain Marvel 2. Algo va a pasar aquí, que ella va a adquirir poderes o algo. Algo va a adquirir. No sabemos si, tal vez cuando Wanda ahí entró, recuerda que la vio tocar la realidad. Que lo dijimos anteriormente, al tú tocar una realidad, otras realidades se pueden alterar. Que se rumora que posiblemente ella hacerle esa decisión, pues, sea lo que viene ahora. Pero vamos, vamos un poquito para atrás. Vamos a dar un pequeño recap rápido. Este episodio abre Vision y Wanda con los gemelos. Son bebés. Están llorando. Vision como que está, mira, hay que calmar a estos niños. Wanda está. Y entra la vecina, Agnes. Y aquí pasa algo. Aquí es donde todo comienza. Que ella entró para calmar a los bebés. Ese es el libreto. Ese es el libreto en el sitcom. Exacto. Y Vision como que, mira, no, está bien, tranquila. Y entonces Agnes no sabe cómo reaccionar, porque ese era su libreto. Y mira a la directora, que es Wanda, a ver qué toca hacerme ahora, porque no quiere que los coja. Quiere que empiece la escena otra vez. ¿Me entiendes? Y ahí es como que Vision, como que, ¿qué está pasando? O sea, ya desde eso tú, el tono del episodio está puesto. Hay una escena que cuando están en la cocina, que está el perro, esa parte me dio risa porque ya él siente como que todo lo que él necesita aparece. Sí, porque tienen un perro y necesitan una casa de perro. Sí, la vecina llega con la casa de perro. De la nada viene Agnes y tiene la casa del perro. No, y también cuando la vecina viene para cuidarlos con su bebé, está hablando de qué es lo que es bueno para ellos, qué es lo malo para ellos. Y de la nada crecen. Sí. Crecen bien a cinco años. De hecho, me di cuenta que los bebés, como Wanda le está construyendo una vida perfecta, los bebés evitan los gemelos esos momentos malos, porque cuando están llorando, crecen. Crecen. Cuando muere el perro de ellos que están sufriendo, van a crecer, pero ellos dicen, no lo hagan, no crezcan. No crezcan. Porque ella quiere disfrutarse, pues, sus niños. Es algo súper triste, realmente. Pero aquí tú vas, poco a poco nos construyen como la mente de Wanda se va a destruir al final de esto. Porque, ¿verdad? No hemos llegado a eso, pero en algún momento esto va a explotar. No, y hay una teoría que quiero decir, la voy a decir ya mismo. Antes de eso, S.W.O.R.D. S.W.O.R.D. aquí vimos un poquito más, al igual que en el episodio anterior, un poquito más. Ya sabemos que, pues, la decisión de ellos aquí es que no importa si es bueno o es malo, se consideran terroristas. O sea, Wanda es una terrorista para este tipo de compañía. Y te vas dando cuenta que es básicamente lo mismo que S.H.I.E.L.D. O sea, es S.H.I.E.L.D. O sea, es una organización que se enfoca en sus intereses y en proteger el mundo a su versión, a su manera. A su manera. Eso es básicamente el gobierno S.H.I.E.L.D. Esa escena la hace en el capítulo cuando ella sale de su universo y viene con el dron y lo tira. Sí, porque, ¿verdad? Vamos a darle rewind. Le meten un dron de los ochenta. Porque nos dimos, en este episodio, Mónica Rambo descubre que Wanda no está haciendo que tú veas las cosas. Wanda está cambiando la realidad. Está cambiando la realidad y si entra, por ejemplo, si es la época de los ochenta y meten un dron de los ochenta, pues el dron no va a cambiar. Porque es de esa etapa. Es de esa etapa. Vimos como la ropa que Mónica usó cuando era Geraldine en el sitcom. En el sitcom. Pues sigue siendo su chaleco antibalas. Simplemente se ve como un traje. Al ella, nosotros verlo, se ve como si fuese una ropa regular. Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Eso es algo súper importante que me imagino que en el futuro vamos a ver. No, ya sabemos que con eso explica con que sí Wanda está jugando con la realidad aquí. Esto no es una creación alucinada azul, alucinada. Esto no es de la mente. Ella está alterando todo. Es como si de repente tuvieras una silla en una esquina y la ves azul. Y pasa algo y cuando mira, ya es roja. Pues sí, ya va a ser roja, ya no va a ser azul. Porque cambió esa realidad. Exacto. Y de hecho en el episodio Lewis, la que sale en Thor, menciona que si ella está haciendo esto, sus poderes ahora mismo están en un nivel que nunca han estado. Y admitieron en el capítulo que si Thanos hubiera estado solo, Wanda le hubiera partido la madre. Y lo dijo Rambo. O sea, la misma Rambo lo dijo. Esa parte me dio una risa interna. Es la realidad. Thanos estuvo a punto de morir a manos de ella. Si no llegas a sumar los misiles, eso. So ahí te demuestra el poder que tiene Wanda. Cuando Thanos dice, make it rain. Sí. Our troops. Y el vieja te mata a todos. Pero, o sea, Wanda, Kevin Feige lo ha dicho todos estos años que Wanda es el personaje más poderoso del universo de Wanda. No, y tiene sentido porque sabemos lo que va a pasar en un futuro posiblemente. Pero nada, le envían un dron y el dron viene equipado con un misil. Y el director que está a cargo de esa organización, de Sony, le dice, mira, dispárale. Y sale Rambo como que, pero ¿qué tú vas a hacer? No hagamos esto. Es un error. Es un error. Y vemos como Wanda sale de la realidad. Que esa escena a mí me encantó. Esa escena me encantó porque a toda gente ya lo que quieres es que la dejen tranquila, pero tú estás secuestrando una ciudad con gente. O sea, eso no puede quedarse así. Nos brincamos la escena que Vision, el compañero de trabajo, lo saca de la realidad al tocarlo. Y él te dice, mira, esto me duele. Sácame de aquí. Él se altera cuando reciben un email de Sword. Y ahí como que Vision toca la computadora, se apaga. Pero le da con tocarlo a él. Y ahí él como que cae en su consciencia. Yo pienso que él como que le transfiere algún tipo de... Él ese mensaje se lo transfirió a su mente y lo sacó. Yo pienso que eso es lo que pasó. El mensaje que vimos en la computadora, ¡bup! Te lo pasó acá. Hay muchas preguntas. Realmente no nos explican cómo lo hizo. No explican, pero... Pero a mí tiene sentido porque la gema que él gargaba era Mindstone. Que es con la mente. Que es con la mente. Sabemos que Vision cuando tenía la piedra tenía unos poderes. Yo... De hecho, se lo hace a Ultron. He hecho Ultron. Sí. Que lo toca sin la cara. Y Ultron como que se va en un blanco. Por eso que para mí es que Wanda como tiene el poder de reanimar las cosas también por el poder de la piedra. Pues yo pienso que ella le está dando vida a ese cuerpo. Y él por eso es que él no tiene memoria de... O sea, de antes. ¿Me entiendes? Tiene memoria del sitcom para acá. Y como que sabe que la conoce y todo, pero no sabe más nada. Y eso a Wanda lo está alterando. O sea, yo pienso que es ella. Y esa escena cuando el compañero de él está desesperado. Hombre, ayúdame. Esto me duele. Tengo mi hermano. O sea, esa gente está sufriendo. No solo mental, físicamente les duele estar siendo controlado. Y ahí te demuestra que Wanda está haciendo algo bien jodido. No, está alterando. Como dijimos, está cambiando. Todavía no nos han dicho exactamente quién es el malo aquí. Porque aquí no hay ningún malo hasta ahora. Pero sabemos que con lo que Wanda está haciendo, está cambiando la realidad. O sea, Wanda no quiere lastimar a nadie, pero a la misma vez lo está haciendo. Está siendo egoísta. Está siendo egoísta. Y esa escena cuando sale y ella realmente Wanda con su traje de Scarlet Witch. Que tú mismo lo mencionaste, vuelve con el idioma de... De los que no se dieron cuenta, el idioma de Sokovia de momento volvió. Cuando salió de esa realidad. Que de hecho ese idioma ni lo habíamos visto en Civil War, como que de momento se puso gringa. Se puso ahora. Y ahora está de nuevo de Sokovia, no entiendo. Pero, o sea, me gustó eso de que al salir de esa realidad cambia su forma de hablar, cambia su forma de verse. Y cuando ellas están apuntando a unos soldados y ella hace algo con sus poderes y todos empiezan a apuntar al director de Soer. Que eso quedó. Yo dije, lo va a matar, no puede ser. En un momento lo pensé. Sí, me hubiese gustado que lo matara. Porque ahí realmente, pero todavía Wanda no está a ese nivel. Vamos a aguantarnos. Pero si esto sigue escalando, Wanda... Entonces queremos hablar de... Hay una escena que dio mucha risa de cuando ellos están discutiendo porque ya Vision se está dando cuenta y empieza como que a discutirle, a preguntarle. Empezan a salir los cortos del sitcom, o sea, los credit scenes. Wanda, en una escena dicen que Wanda decide qué sale en el televisor y qué no. Ella es la directora. Pues ella se cansó de hablar con Vision, ya se acabó y se va con los... Empiezan los créditos, pero Vision ya no está controlado. Vision ya está solo. Ya está pensando por él mismo y como que sigue la discusión, sigue. Y ahí donde viene nuestra gran aparición del, como dijeron, como tipo Luke Skywalker. Pero antes de eso quiero aplaudirle al que hace de Vision, se me olvidó el nombre. Es Paul Bettany, creo que es Paul Bettany, estoy casi seguro. Mano, el papel de Vision en las películas realmente no fue tan... Siempre fue, como tú dijiste, siempre fue una voz, fue Jarvis. No tenía personalidad porque es un androide. Y de repente aquí tú le ves un lado más humano. Aquí, mano, se ha votado Elizabeth Olsen como Wanda. Elizabeth Olsen me gusta mucho porque hay escenas cuando ella habla con los nenes, que le está tratando de explicar lo que es la vida, que no lloren, que no crees que... Hay que sufrir, hay que sufrir. Y tú ves la forma que ella pone las expresiones de la cara. Como una madre preocupada. Y tú te... Tú te comes el papel, tú dices... Y esto es el beneficio de las series, que tú vas conociendo más al personaje. No es como una película que tiene dos horas ya. Dos horas. Aquí tenemos... ¿Cuántos? Ya vamos como para cuatro horas de esto. De esto, sí. So, mano, antes de mencionar lo que pasa ahora, pues quería aplaudirle a estos dos actores. Claro, claro. Se han votado y la serie me ha... Me ha sorprendido cada episodio. Pero nada, al final se cumplió lo que llevamos diciendo por meses, que en Facebook nos critican, suben rumores, todo es falso. Pero yo dije en el video anterior que quién iba a salir. Bueno, esto yo lo publiqué en Facebook de Retroactual hace como seis meses. Pero no, Retroactual sube cosas falsas. Bueno, tocan el timbre en medio de discusión. En medio de discusión. Y vemos nada más y nada menos que a Pietro. ¿Pero qué Pietro vimos? No vimos al Pietro, al de Ultron. Fue el de Ultron. Fue el de X-Men. Fue el que todo el mundo quería. El que yo quería. El mejor 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 que yo quería. Y aquí hay que hablar... Aquí tengo... Yo tengo... Bueno, quiero que hables tú primero. Aquí hay varias teorías. Porque hay muchas teorías. Realmente no es uno ni dos. Exacto. Porque sea él no significa que es el de X-Men. Exacto. No significa ni siquiera que sea Quicksilver. Exacto. Porque es que... Lewis, Kat Dennis, la actriz Kat Dennis que hace de Lewis. De Lewis. No me sé su nombre. Que es la de Thor. Ella dice como que recastearon a Pietro. Usó otro actor. Usó otro actor porque tiene el mismo pelo. Gris. Dice que es el hermano. Y como que le dieron un recast. O sea, y ahí como que tú mismo... Te están queriendo decir algo. Sí, tú como que te caes ahí como que contra. Como que... ¿Es este la misma versión? Simplemente hicieron... Usaron este actor por joder. O realmente este es el de X-Men. Yo en una vez dije, me pregunté. No me digas que Marvel se tiró la clásica de meterlo a tocojón sin explicar qué pasó. Y va a continuarlo así como si... No me acepto a... No me acepto a... No, y realmente estamos hablando de Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios. Ese tipo es un genio. Él no va a meterte a Evan Peters a hacer The Quick Siegel otra vez. Sin sentido. Sin que este no sea el de X-Men. Eso sería una falta de respeto a los fans. Hay dos teorías aquí. Quiero empezar por la más básica que tal vez ya mucha gente lo conoce. Hay otra que también tiene que ver con eso, pero es más oscura. Está la teoría de que Mephistos... Tal vez está controlando esto. O él es el mismo Mephistos. Pero hay un... Se me acaba de volar la mente, pero... Dale. Pero hay una teoría que es más oscura. Donde dicen que es Mephistos real. No es que él no está creando esto. O sea, Mephistos es el que está haciendo The Quick Siegel. Y que aparentemente él viene a buscar los niños. Porque acuérdense que en el cómic Mephistos hace a los hijos de Wanda con su alma. O sea, con el alma de Mephistos. Yo no sabía eso. Eso está en cómic. Y pues es como decir... Es como esta típica película de que el diablo tiene un hijo. Y cuando él vaya a crecer yo los voy a buscar. Pues básicamente para el que no sabe, Mephistos es un diablo. Un demonio. Un demonio. Y pues dicen que él es Mephistos. Y que él viene a buscar los nenes. Y apareció como Quicksilver para que Wanda se quede en la realidad y acepte con su hermano. Y ahí te tengo una teoría más con eso. Dicen que Agnes, la vecina, es un brujo de los cómics. Que no me sé el nombre ahora mismo. Pero tienen el mismo nombre de Agnes, tienen las mismas letras del nombre del brujo. Pero dicen los rumores por ahí, los reportes, que Mephisto es su esposo, el prietito. Creo que ese es el esposo de ella. No sé, el vecino prietito. Hay mucha teoría. ¿Qué pasó en el episodio de hoy? ¿Tú viste el prietito hoy? No. No, ¿verdad? Pero vimos a Quicksilver. Mephisto, si no me equivoco, él cambia de imagen. Él es el diablo. Él se considera como si fuese el diablo regularmente. So, si no vimos al vecino, el negrito gordito, pero vimos a Evan Peters, quién sabe si es la misma persona, y se cambió de imagen. Porque si tú pones a pensar, digamos que esto es cierto, que sea Mephisto y que él quiere buscar a los niños. Y está disfrazado como Quicksilver de otra dimensión, que tal vez ahí te pone a pensar como que tal vez no tiene sentido, porque si hubiese querido que fuera más cool, pues salía el de Marvel y lo altera. No hubiera más sentido. Exacto, pero no sabemos realmente cuál es la verdadera teoría. La teoría que más sentido hace es la de Mephisto, te sigo honesto. Pero mi corazón quiere que este sea el de X-Men, al menos que simplemente Mephisto viajó a la realidad de X-Men. Acuérdate que también en esta serie falta un cambio bien importante, que se está rumorando, que es el Doctor Strange. No sabemos tampoco si realmente el Squicksilver, y digamos que Strange está metido en esto también y no lo sabemos todavía, y tenga que ver con él. No sabemos nada, pero es una teoría tan buena. O realmente a lo mejor es una toda junta, a lo mejor Mephisto viajó a la realidad de X-Men, como es el mismo personaje, se lo trajo para acá, pero sigue siendo Mephisto, pero usando la imagen. O sea, no sabemos, no sabemos nada, y eso es lo emocionante. Hay tantas teorías, pero yo estoy confiado en Kevin Feige, que él no trajo a Evan Peters por traer... Sin sentido, o sea, no va a traer un personaje así sin sentido. O sea, él como que traerte a Hugh Jackman, pero no como Wolverine, ¿me entiendes? Como un repartidor de cartas. Ajá, es como que en serio, mi loco. Pero yo pienso que si no es el Quisible de X-Men, alguna conexión tiene con él. No van a traerlo por traerlo. Yo creo que este es el primer paso al multiverso. Ya Elizabeth Olsen dijo oficialmente que va a haber un cambio al final tipo Luke Skywalker en Mandalorian, que es Doctor Strange obligado. So, yo creo que ahí da ese paso para Spider-Man, porque Spider-Man sale antes de Doctor Strange y Doctor Strange ya oficial que va a salir en Spider-Man 3. So, yo creo que aquí vamos a ir... Ya, ya entramos en el multiverso. Ya cuando tan pronto Maximoff entró por esa puerta, ya empezó el multiverso. El multiverso ya empezó. O sea, ya todos estamos viendo con él. Porque realmente ya había empezado desde que empezó WandaVision. Pero yo ver el crossover de este personaje a los derechos que eran de Fox, pues ya yo considero que este es el multiverso. Ya está. Claro. Ya está ahí. O sea, bueno, mi fan dentro de mí no contiene la emoción. Y lo más cómico es cuando tú te metes a los comentarios de muchos sitios de películas. Muchos dicen, los que decían que Marvel estaba muerto. No, yo mira hermano, yo... Los que decían que Marvel estaba muerto era... Yo era uno que... Esto está grande, esto es grande. Yo era uno que decía que ya le hemos dicho que es de Endgame. Incluso en el cine nosotros mismos nos dijimos como que de esto, cuando pasó Endgame, como que esto ya es el final. Se acabó. Se acabó. Hay más películas, pero ya... Pero ya van a ser iguales y mira. O sea, una serie está llegando al nivel de una película... No, y de hecho, la dirección es tan grande, lo que están tratando de hacer, que Chris Evans, Capitán América, él había dicho que ya no iba a ser más Capitán América. Y para que vuelva. Y de momento va a volver oficial, ya es oficial. Si él va a volver es por algo. Hoy subimos en Retroactual, que puede ser que él vuelva como Johnny Storm de Fantastic Four en Doctor Strange. Y que vuelva como Captain Hydra también. O sea... Yo te estoy dando cuenta que también en el multiverso podemos ver hasta personajes. Podemos ver. Yo sé que probablemente nos sentamos un poco decepcionados porque estamos esperando demasiado de este multiverso. Pero yo, personalmente, yo estoy esperando a Hugh Jackman. Yo estoy esperando a Ghost Rider de Nicolas Cage. Ben Affleck. Ben Affleck, no sé. Lo que estoy esperando. O sea, yo no tengo límites aquí. Lo que vamos a ver de ahora en adelante va a cambiar la historia de Marvel. Va a ser algo histórico. Y entonces aquí pueden zafarse con las películas viejas. Que es básicamente lo que quieren. Porque, como dijimos muchas veces, no todas las películas de Marvel son exitosas. Y las que llevan años que empezaron no son. Pero, con esto del multiverso, estas películas van a ser importantes. O sea, son importantes. Estábamos mirando mucho a películas como The Eternals. Como, qué sé yo, como Blade. Pero realmente... La de Thor nueva que va a salir. La de Thor. Pensábamos que esta fase está floja. Pero ahora, con esto, realmente esta fase no va a tener Avengers. La fase 4. No. Pero la Avengers de esta fase va a ser Doctor Strange. Pero me gusta porque estamos viendo personajes nuevos. No, y que el evento va a ser Doctor Strange. O sea, ya tú ves que están sacando todos los personajes que al más mínimo puede salir. No. No. Yo me he enamorado de Bichon. Esa persona a mí no me importaba. Y me he enamorado de él. Imagina lo que van a hacer con Hawkeye. Lo que van a hacer con Falcon Winter Soldier. Pero mi pregunta es si Wanda... Lo que pasa en el próximo capítulo. Lo que estamos diciendo es que posiblemente el sitcom no se sienta tanto como... De hecho, ya se filtraron escenas del próximo episodio. Sí. Pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso ahora. Pero que la cosa es... Este Vision seguirá con vida. Cuando ella salga de esa realidad. Yo pienso... Mira. Para que Wanda... Lo que se rumora es que Wanda va a ser la villana en Doctor Strange. Para que ella llegue a ese punto es que algo pasa. Yo pienso que no vamos a ver más de Vision después de WandaVision. Yo creo que él muere. Yo creo que si es lo de Mephisto, pues sus hijos desaparecen. Se desespera a ella. No tiene esposo. No tiene hijos. Algo más. Esta serie no va a terminar con Final Fantasy. Acuérdese que el diablo... Si Mephisto es el diablo. O sea, básicamente él está buscando la manera de que Wanda se quede ahí. Que no se mueva. Porque eso está haciendo algo que le conviene a él. Si es que él está... Si él es que él es... Que no se sabe. Bueno, yo pienso... Mira, esto es como Dormammu en Doctor Strange. Sí, eso es lo que pensé. Básicamente. Dormammu es un ser que vive en otra realidad. Y abre portales también y dimensiones. Yo creo que Mephisto es lo mismo. Al ir a crear una realidad, le abrí una puerta a Mephisto. A Mephisto. Y por eso es que lo estamos viendo. Wanda es la villana, pero hay otras fuerzas aquí involucradas. Aquí hay algo más involucrado. Tiene que haber algo que al final lo veremos resultado en Doctor Strange. Oh, que esto tal vez sea lo más loco. Que realmente este Quisilver que vimos. Pues sí, ella lo creó, pero lo creó así porque no se acuerda o algo. Yo no sé. Si hacen eso realmente. Porque es que en verdad quedó bien. Cuando ella lo menciona, cuando empiezan a discutir, que empiezan a hablar de esto máximo, el efecto máximo y todas las cosas. Qué cosa más rara que tocar la puerta. Y lo primero que te viene a la mente es que tienes que hacer el Quisilver. Y mira quién es. Fue planeado. Fue planeado. Pero hermano, este episodio le doy un 10 de 10. De verdad. El episodio se sintió como un... Y no es por el cambio de él. No, es que yo lo siento más porque el episodio se siente como si fuese una película. O sea, yo me siento como si estoy viendo algo que sale en el cine. El cambio fue la cherry encima, pero realmente el tono del episodio, la tensión de Vision y ella estuvo increíble. Mi único problema con esta serie es que es muy corta. Sí, pero si no fuera corta, yo pienso que está bien. Sí, porque nos deja con esa hambre. No es como... Y este episodio fue más largo. Si te pones a ver... 41 minutos. O sea, sí, que tiene como 7 de crédito. 7 de crédito. Pero otros son 20. O sea, que fue más largo. Y no es como Mandalorian que pasan en 5 minutos. Aquí por lo menos se sienten un poco más. Pero, hermano, le doy un 10 de 10. 10 de 10. La actuación está increíble. La dirección de esta serie que yo no esperaba nada. Y me ha volado la mente. Pensábamos que esta iba a ser la serie más mierda de Marvel. Y yo digo, me digo, guau. ¿Quién le interesa ver a Wanda y a Vision? Van a abrir con WandaVision. En vez de abrir con Falcon o Winter Soldier. Y se abrieron con WandaVision. Y está, cabrón. Imagínate con todos los demás que vienen ahora. Imagínate She-Hulk. Entonces, Moon Knight. Personales que no conocemos. ¿Por qué tanto las conocemos? A esos que vienen, no. O sea, esto... Esto de... Yo creo que lo mejor que Marvel hizo fue meterse a la serie. Yo dije como que cómo van a funcionar series con películas. A la perfección uno no se da cuenta. La diferencia es lo mismo. Y me gusta más. Y me gusta más así porque nos mantiene... Claro. Porque a veces incluso hacen cosas en las películas que no tienen sentido. Y una serie te da para explicar todo eso. Y entonces tienen que esperar como dos años. A ver qué diálogo es lo que pasa. A ver qué vamos a hacer. Aquí, esperar el viernes que viene. Ya. No sé si yo. Pero, hermano. Déjanos en los comentarios. Abajo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esta locura? El multiverso acaba de comenzar. ¿Piensas que es Quisilver? ¿Piensas que es Mephisto? Agnes. Agnes. Déjanos en los comentarios. Dale like. Suscríbete. Y hasta luego. Hasta luego.